Yo, el Supremo, dictador de la República, os invito cordialmente al lanzamiento de la primera biografía del escriba Augusto Roabastos en historietas. Es una obra realizada por uno de esos folletineros con treras a mi gobierno, un tal Andrés Colmán Gutiérrez, en complicidad con el ilustrador rebelde conocido como Adam, pero como también alude mi persona, hay que acudir para verlo. En su momento tomaremos las medidas necesarias ante este acto de insubordinación artística, que se llevará a cabo este domingo 4 de junio a las 18 horas en la Feria Internacional de Libro en el Centro de Convenciones Marista López. Si no asisten, aténganse a las consecuencias. Léase en la Plaza Pública y cumplido, ¡archívese!